Música Mi nombre es José Manuel Zamora Arce Estoy viviendo aquí de La Gunilla, La Valencia Música Desde la edad que me recuerdo yo, de los cuatro años A la edad de los trece fue que fui a la escuela nada más Música Bueno yo comencé en la drogadición a la edad de los trece años A la edad de los trece años empecé yo a fumar A tomar licor en los rezos del niño Y después de ahí pasé a fumar marihuana Después de la marihuana se me hay de novias Después de ahí ya, bueno, trabajaba en construcción Trabajaba en construcción Ahí fue donde llegué a conocer todas estas cosas Hasta la edad de los veinte años Trabajaba más o menos de los veinte años A la edad de los veinte años ya yo Cuando me, en esa vida, en ese mundo precaminoso Ya yo opté por casarme Pero cuando me llegué a acosar yo ya tenía cuatro mujeres embarazadas Cuatro mujeres embarazadas, claro, me casé solo con una Porque ahí las demás no las podía mantener Y así proseguí hasta la edad de los cincuenta y seis años Que ya dejé las cosas del mundo Doblé rodillas, busqué al Señor Y aquí estoy con un ministerio Y siendo luz, siendo luz y siendo ejemplo para muchos Entonces vengo a dar un mensaje a todas las personas Inclusive creo que el mensaje está entre las mismas esculturas En octubre del 2000, hace ya once años Yo me sentí, me estuve muy mal Intenté, tuve intentos de suicidarme Intentos de hacer unas cosas Que no iban de hacer con unos policías Inclusive matar a unas personas O sea, estaba volviéndome cobarde Cobarde en ese sentido De ir a parar a la cárcel Y por lo consiguiente Estuve como un mes muy mal Entonces fui a donde un médico Que me pusieran las inyecciones Y yo estaba muy demasiado mal Yo le dije al Señor que yo no quería morir así Que yo quería que Él me ayudara Y que yo dejaba todas las cosas Hice una promesa con Él Le dije al Señor Este, necesito que me ayude Yo me siento muy mal Todo está inventado Usted sabe que yo soy albañil, carpintero Maestro de obras Hice hacer zapatos Hice hacer escuas de millo Pero todo está inventado No hay nada que hacer Aborrezco todas esas cosas Sáqueme de ahí Y me da algo fuera de lo común Y un día estando parado Viendo una piedra ahí Vi que en la piedra había una señora Un chiquito y una chiquita Entonces me dejé ir y compré un mazo Y yo un cincel Y empecé a trabajar Yo hice una promesa con Dios De picar piedra Tres años Tres años Día con día Con solo un almuerzo Un almuerzo diario Pero que me ayudara Así pasaron los tres años De hacer 50 piedras De esculpir 50 piedras Y en tres años Esculpir 65 65 esculturas Veo la roca Entonces veo Me concentro Y veo a ver Qué es lo que hay dentro de la piedra Veo a ver Una vez que haya llover Qué es lo que hay dentro de la piedra Cojo el mazo Y lo saco Eso es como ir a sacar Un tesoro que está escondido Por ahí Una valija Para dar una pala Y un pico Y ir a sacar eso Así hago yo mis cosas Cómo no sé Pero yo las hago Bueno Yo en un principio Como no tenía entendimiento De estas cosas La gente hablaba mucho De millones Y de que valían mucho Y que eso Era un dineral Y todo Claro Yo en ese momento Pues por falta de entendimiento Pues se me llenó la cabeza De material Material, dinero Pero al tiempo Me había dado cuenta De que no Aquí esto es El valor de esto Esto no tiene valor Y aquí en Costa Rica Creo que no se valorizan Ni las esculturas Ni al artista tampoco Hay cosas que Que nacen Nacen así Me gusta Es un hobby Es una terapia Yo llamo terapia pura Una terapia Es un pasatiempo Un hobby Bueno Es una belleza Para mí es una belleza Después hay cosas Que en mi Que si la mente Está Mente se ocupaba Taller del diablo Entonces yo Me ocupo mi mente Y lo digo Para que muchos Lo hagan Poco mi mente Para que Hay personas Que no tienen nada que hacer Que busquen algo que hacer Porque mi mente Es ocupada Es Es taller del diablo Entonces yo Me dirijo sobre eso Y la paso muy bien La paso muy bien Espiritualmente He adoptado por Por hacer un museo Un museo Y una escuelita dominical Cómo voy a hacer No sé Pero tengo mucha fe en Dios Y creo que esa tierita Dios Me la va a dar Para mí es una belleza Y seguiría adelante Hasta que el Señor quiera Porque en verdad Me gusta mucho la naturaleza Y me gusta mucho lo que hago Y me gusta mucho el mensaje que doy Y me gusta mucho el mensaje que doy